Y a días de lo que será la jornada electoral de este próximo primero de julio, en donde se habrá de elegir presidentes, senadores, diputados federales y por primera vez una elección concurrente donde se eligen Durango diputados locales, se dan a conocer las cifras oficiales de cuántos ciudadanos en el estado de Durango tienen derecho a votar. Claro que sí. Resultado de nuestras campañas de actualización llegamos con un padrón en la entidad de 1.283.527 ciudadanos, de los cuales están en la lista nominal los que tienen derecho a votar son 1.279.679 ciudadanos. Como lo habíamos dicho, estos son los ciudadanos que al 16 de abril recogieron su credencial para votar, resultado de trámites que hicieron al 31 de marzo. Pero de este total llama particularmente la atención las cifras que se da a conocer por parte del propio Registro Federal de Electores, en donde el 39.84% son jóvenes de los 18 a 34 años de edad, de la llamada generación milenian y que prácticamente su voto definirá el rumbo de estas elecciones, al menos en el estado de Durango. Y lleva también particularmente la atención que son las mujeres, la mayoría de los electores en nuestra entidad. En lista nominal, hombres 626.932 y mujeres 652.757 que hacen el total que ya habíamos mencionado de 1.279.679 ciudadanos con credencial para votar y en condiciones de sufragar el 1 de julio. También el funcionario electoral dio a conocer que este miércoles 20 de junio vence el plazo para solicitar la reposición de la credencial del elector en caso de haberla extraviado o requiera una corrección. Vamos a estar atendiendo en el horario normal, a menos que tengamos alguna indicación en contra que extienda nuestro horario hasta las 12 de la noche. En otras palabras, les podemos recomendar a los ciudadanos que vayan temprano, que no se confíen, porque seguramente cerraremos en el horario de oficina. Esto lo informó en entrevista al vocal ejecutivo del registro federal electoral, Ricardo de la Rosa.